Música Omoche, odio Jerusalén Nigo, nigo, wako meka meka Nigo, chave irebuna, omuri akari Oganyete, omonyomi Oganyete, omonyomi Omoche, odio Jerusalén Nigo, nigo, wako meka meka Nigo, chave irebuna, omuri akari Oganyete, omonyomi Oganyete, omonyomi Kiki, Yerusalén, nato tinji wa mariga Nobororo, nto kobo inyo ranaende Kiki, Yerusalén, nato tinji wa mariga Nobororo, nto kobo inyo ranaende ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!